Complicate tú, era de esa, coge, haz algo pa' ver Pucha, la basura, güey, está humana La basura, ¿cómo tú me vas a...? ¡Pero si el man está ahí, hermano! El man tiene la posición, ¿cómo tú me vas a ir un pase ahí? Aguanta, tú eres bruto, es que eres bruto, eres bruto Eres bruto, eres bruto, juega FIFA fantasía, juega Fútbol fantasía Ey, se no te adelantado